Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha venido a caer a tu amor Me ha vencido tu amor Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a caer a tu amor He venido a rendirme a tus pies y decirte Te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres voy a recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas El personal de la empresa Fajas Cano dice ¡Más allá del éxito!